edificios de energía casi cero. A ver, os voy a contar un poco el contexto del colegio, o sea, cómo ha nacido este proyecto. Hemos tenido la suerte de hacer una auditoría de varias escuelas por parte del área metropolitana de Barcelona, que son de estas entidades públicas que tienen un creciente interés en temas de eficiencia energética. Entonces, se han analizado varias escuelas en el área metropolitana. Desde luego, bueno, escuelas que ya se sabía que tenían problemas de comportamiento energético y de confort. Veis aquí la escuela de Villa de Cans, otra en Castel de Pels y también una en San Adrià de Besos. Y se calculó con una herramienta de cálculo que es el PHPP. Bueno, un poco los resultados de demanda de calefacción, que es el consumo dominante en estas escuelas. Son escuelas con patologías no solo constructivas, sino también de confort. Esta, precisamente, la escuela del Garrofé de Villa de Cans, pues además del área metropolitana de Barcelona, también coincidió con un interés por parte de Mediambient de Villa de Cans, que están muy interesados también en estos temas y convencieron al ayuntamiento en llevar a cabo esta rehabilitación, que fue una rehabilitación energética, o sea, se actuó en la envolvente térmica y en el sistema de ventilación, con un presupuesto limitado, que fue uno de los grandes retos de este tipo de rehabilitaciones. Es una escuela de los años 70 que se hizo basándose en un módulo copy-paste, digamos, que se aplicó en varios lugares en España, entonces, sin adaptarse realmente a la orientación y tecnología del lugar, entonces, no tiene realmente un buen comportamiento térmico. Son escuelas que en verano, es una foto de verano, que veis que tienen un exceso en calor, un cristal simple con unas carpinterías metálicas que no cierran bien, entonces, en verano, por ejemplo, los profesores tienen que bajar las persianas y encender los fluorescentes para poder hacer las clases, que es un poco extraño, ¿no?, cuando fuera hace buen tiempo y tienes que encerrarte, ¿no?, y además hubo ahí algún caso de profesores que se desmayaron, o sea, que tuvieron que dejar de seguir con la clase por tema de exceso de calor, y verán, en invierno, pues son colegios donde los niños tampoco quitan los abrigos, y bueno, en fin, unas condiciones bastante desfavorables. Además, veis, se hizo antes de hacer el proyecto un análisis de CO2, de comportamiento, digamos, de la calidad del aire interior. La curva del CO2 es esta curva azul, y entonces, para tener una idea, lo que marca la normativa europea y también la española, son mil ppm de CO2, o sea, de partes por millón, y esto son un poco las curvas reales medidas, o sea, que llegaron hasta 3.000, 3.500 ppm, que, digamos, refleja una calidad de aire bastante pésima. Con todo esto también fueron argumentos muy evidentes, desde luego, por parte del ayuntamiento, de actuar, ¿no? Se hizo también, hicimos ensayos de presurización de Blauordor para ver el caudal de infiltraciones, de hecho, con resultados récord de lo que tenemos, digamos, de comparativas de resultados de Blauordor, bastante, o sea, infiltraciones muy altas. Se hizo un cálculo energético, que no voy ahora a entrar mucho en detalles, son, digamos, para tener una idea, el estándar casa pasiva, pues aquí sería 15 kWh, y en el estado actual, pues, era casi 10 veces mayor la demanda de calefacción. Un análisis de los consumos en kWh, también que demuestra, refleja, en el estado antes de la rehabilitación, el gran peso de la calefacción, lo que se gastaba, claro, con tantas infiltraciones, al final todo lo que tú calefactabas en el aula, en la misma hora, pues, se iba hacia afuera, ¿no? Por el efecto de las infiltraciones. Las actuaciones nuestras como arquitectos, pues, en este caso, tampoco era inventar la rueda de nuevo, sino es pasarse en estrategias, pues, poco, quizá poco espectaculares, pero al final se han visto como muy eficientes, que es como el cambio de ventanas, trabajar la hermeticidad al paso del aire, una ventilación controlada con doble flujo, con recuperación de calor, un aislamiento térmico, digamos, forrar el edificio con un aislamiento térmico, controlar los puentes térmicos, incluir una estrategia de ventilación natural nocturna, que es un tema que, ahora que se acaba de inaugurar el edificio, todavía se ha de calibrar y pactar con el usuario de cómo llevarlo a cabo. Brevemente algunas fotos de las actuaciones, bueno, la imagen de la carpintería antes, con las transmitancias térmicas, y después, bueno, aquí colaboramos con, bueno, tuvimos la suerte también con un industrial, en este caso, Rejau, muy implicado en la rehabilitación energética, y al final se instaló una carpintería certificada Passive House, en este edificio, Passive House para clima mediterráneo, o sea, no es una carpintería para el centro de Europa, sino realmente adaptada para un clima de Barcelona. Aquí veis, bueno, puentes térmicos antes y después, también por la limitación presupuestaria, no se lograron soluciones ideales, porque no se podía cambiar la situación de la ventana, hubiese sido mejor ponerla en el nivel del aislamiento, son cosas que, bueno, una rehabilitación, pues son más difíciles de controlar, por lo tanto, el puente térmico sí que se redujo, pero no es, digamos, una solución ideal, pero bueno, esos, al final, los compromisos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una rehabilitación, bueno, son varios detalles constructivos, el balance energético de las ventanas antes y después, veis que hay una mejora importante, antes, pues tenía unas pérdidas totales de unos 50.000 kWh anuales, y eso se puede reducir en un factor 5, luego se trabajó también la hermeticidad al aire, de hecho, queda por hacer todavía un ensayo de plavador final, esperemos que salga bien, porque siempre hay sorpresas en el caso de habitaciones, con esto, pues se instaló también un sistema, varias máquinas de ventilación controlada, doble flujo, también aquí sí que insistimos en que sea, en que fueran máquinas certificadas por el Passive House Institute, porque es una garantía de calidad cara al usuario, porque son máquinas donde ya se testeó por una entidad independiente, el buen funcionamiento, se testea por parte del Passive House Institute, son máquinas de Chequia, de Artrea, es una máquina certificada, al final todas las máquinas certificadas, tienen un alto rendimiento de recuperación de calor, uno de los retos principales fue buscar un sitio para estas máquinas, porque claro, el edificio no estaba pensado para contener máquinas grandes de ventilación, además aquí se tuvo que cumplir con el código técnico, y de hecho, las máquinas son, bajo mi punto de vista, sobredimensionadas, pero bueno, al final fue un requisito para el proyecto, entonces, se hicieron varias alternativas, de poner una máquina única centralizada, o totalmente descentralizada, y al final se optó por una solución semi-descentralizada, quiere decir, para cada planta, pues encontramos sitios para ponerlas en los colgados del techo, como veis a la derecha esta imagen, esto es una foto ahora ya de hace tres semanas, justo antes de empezar el colegio, con las nuevas carpinterías de PNC, y los conductos aquí, se optó por un sistema de conductos textiles, que tienen unas microporferraciones, entonces, pues tienen unas ciertas ventajas, no solo de mantenimiento, sino también de admisión de aire, sin, digamos, disconfort, de molestias, de corrientes de aire, ¿no? Bueno, detalles, el sistema de la hermeticidad, se tuvo que actuar por el exterior, porque no había presupuesto, ni tiempo, para, para repasar el hieso por el interior, entonces, se aplicó, una, una pintura hermética, entre la pared existente, y el sate por el exterior, esto es la colocación de la ventana, con el aislamiento, que llega a la parte del marco, bueno, como veis, de hecho, sin premarco, sino directamente la ventana, colocada, en el hueco existente, son detalles, también de los conductos, de ventilación, más detalles, bueno, puentes térmicos, aquí tenemos unos cuantos, si todavía no tenemos la foto, pero más o menos, es una simulación, pero más o menos, es también lo que, lo que se verá, si vais a la Vila de Cans, de este colegio, si, lamas, fijas por el exterior, que en el, en un inicio, eran lamas orientables, pero, por cuestiones de presupuesto, aquí también, pues, se tuvo que ir a unas lamas fijas, y, bueno, intentamos darle un poco también de gracia, marcar estéticamente, una horizontalidad del edificio, con un sate, con otro color, un poco más, más, más gordo también, y unas lamas, bueno, un poco de colores, para darle una gracia también a los, al edificio, también se cambió, como parte de la intervención, todas las iluminaciones, ahora en LED, y esto es el resultado final, según los cálculos, está en fase de, de auditoría de certificación, con el Passive House Institute, sería, digamos, esperemos, que al final, llegue a buen puerto, sería una, si, un ENERFIT, es un poco lo que, lo que se pretende aquí, certificar, también para, si, pues, justificar, y, si, el esfuerzo por parte del ayuntamiento, desde luego, eh, si. esto es el, los ahorros, antes y al final, en lo que son, demanda de, de calefacción, aquí hay un análisis, también, de consumos de gas, y de CO2, esto es una comparativa, del incremento, incremento anual, de los costes, esto es lo que paga, el ayuntamiento, a día de hoy, que son unos 25 mil euros, anuales, para la, calefacción, en este edificio, entonces, eso es la curva, digamos, con la hipótesis de, de, tener un 5% de subida de precios energéticos, y esto es, se hizo también una alternativa, según código técnico, y según Passive House, un poco para, para dar argumentos, y explicar al, al ayuntamiento, pues, las ventajas, al final, veis, entre Passive House y código técnico, pues, hay una amortización, se supone aproximadamente, de, de 13 años, eh, totales, bueno, yo creo que es interesante, para un, promotor público, seguramente, y aquí para terminar, creo que ya es la, última imagen, no, bueno, un poco el presupuesto, con el IVA, pues, son un millón de euros, que, yo creo que es, pues, un presupuesto, para los metros cuadrados, bastante, bajos, y, ya terminando, pues, algunas imágenes, veis, un poco la colocación, de, las máquinas, que fue todo un reto, hemos tenido suerte, también, de, de conseguir una empresa constructora, muy buena, novantia, que, que, yo creo que lo ha hecho bastante, bien, y, sí, ensayos, de fijación, del, del SAT, veis, poco las problemáticas, de, instalar, las máquinas, se tuvieron que abrir, hueso, ecos, para, porque son máquinas importantes, y, pues, no ha sido fácil, pero, yo creo que, al final, ha valido la pena, este esfuerzo, bueno, esperemos, vamos a monitorizar, el edificio, también, tenemos datos antes, y ahora vamos a poner sensores, para ver cómo funcionará, en el futuro, y, estamos muy entusiasmados, y, también, desde luego, aquí, aprovechar para dar la gracia, al Ayuntamiento de Vila de Cans, que, desde luego, pues, ojalá hubiera más ayuntamientos, del mismo, con el mismo interés, para estos temas, de eficiencia energética, muchas gracias.